Pues bienvenidos mis grandes amigos de las redes sociales, de la organización Doterra, de Facebook, de Instagram, desde donde sea que se están conectando y también las personas que van a ver esto en un futuro también les mando un gran saludo. Pues hoy es lunes 14 de febrero y es un día que se celebra creo que a nivel mundial el Día del Amor y la Amistad, un día donde a pesar que deberíamos celebrar esto todos los días, lo que es el amor, lo que es la amistad, deberíamos celebrarlo todos los días, pero es un día donde se reconoce un poco más lo que tiene que ver la parte de cómo nos relacionamos con las personas. Las relaciones son, pienso yo que es algo tan sagrado las relaciones que creamos con las personas y si nosotros tenemos relaciones que valoramos y sabemos lo preciadas que son, esas son las personas a las que tenemos que cuidar diariamente y saber apreciar. ¿Saben por qué? Porque lo que sucede es de que esperamos a que lleguen días como hoy para decir un te amo, un te quiero, dar un ramo de flores, dar un regalo y realmente no se trata nada más de las cosas materiales porque un regalo puede ser un te amo, un te quiero, un te extraño, un texto o algo, un texto, un mensaje de voz a alguien que extrañas. En fin, tenemos la oportunidad de expresarnos constantemente y de poder dejar saber a las personas lo preciadas que son en nuestras vidas. Así que es momento de hacerlo constantemente, no solamente en el día del amor y la amistad. Saben que hay muchas veces que uno dice, miércoles, ¿por qué no lo hice antes? Y eso es lo que nos sucede. Muchas veces empezamos a apreciar lo que tuvimos, pero ya no está. Y esto puede relacionarse con tal vez alguien que falleció en tu familia, madres, padres, tíos, hermanos, lo que sea. Y muchas veces dices, ¿por qué no lo llamaba con más constancia? ¿Por qué no tenías esa comunicación más constante? No tuve la oportunidad de decirle un te amo, un te quiero, un te extraño. Bueno, pues es momento de hacerlo con las personas que están vivas, esperando ese mensaje de parte tuya. Ok, pues el tema de hoy y para las personas que tienen su cámara prendida, vamos a hacer algo. Para las personas que tienen su cámara prendida, ¿qué les parece si al final de la reunión del Zoom vamos a sortear dos aceites de Adaptive? Ok, para las personas, solo van a participar las personas que tienen la cámara prendida durante la reunión, ok, para poder ser parte de esto, de esta rifa que vamos a hacer de dos Adaptive, ok. Uno de mis aceites favoritos. Ok, entonces el día que tenemos hoy, vamos a hablar sobre, ¿sí leyeron el título? ¿Quién leyó el título de la reunión? ¿Quién lo leyó? ¿Sí? Hablamos de que si vemos el vaso medio lleno o medio vacío, ¿qué les parece? ¿Quién, cómo ven ustedes el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? ¿Quién me puede responder en el chat? ¿Cómo lo ven? Pero de verdad, o sea, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Está medio lleno o medio vacío? Ok, quiero ver los mensajes. Medio lleno, medio lleno. Ok, está lleno. Les quería contar de que una de las grandes cosas y podrías decirse uno de los secretos más grandes de la gente exitosa, la gente positiva, la gente que está logrando cosas, es tener esa capacidad de estar a la mitad daily. A ver, vamos a tomar un poco. Es tener esa capacidad, y ahí que está, medio lleno o medio vacío. Ok. Es tener la capacidad de siempre adaptarnos a las circunstancias de la vida y también cómo nosotros reaccionamos o cómo vemos la situación. Nosotros tenemos la parte de cómo, de elegir lo que vemos, de cómo, también cómo lo sentimos. Y de cómo reaccionamos a lo que la vida nos pone al frente. Y eso es muy importante. Porque hay situaciones, especialmente en este tipo de negocios o en la vida cotidiana, donde nosotros reaccionamos demasiado rápido a las circunstancias, demasiado rápido a los problemas que la vida nos pone al frente. Y al reaccionar instantáneamente, muchas veces tomamos decisiones que nos duelen más de lo que esperábamos. O tomamos decisiones que nos llevan por caminos que muchas veces, si nos hubiéramos tomado un mínimo, un poquito más de tiempo en pensar y saber qué es lo que queremos hacer y tal vez procesar la emoción, el destino hubiera sido totalmente distinto o la forma en que interactuaste con una persona hubiera sido totalmente distinta o la forma en que estás viendo en este mismo momento el vaso hubiera sido completamente distinta. Y estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado ya este dicho porque es muy popular. Se escucha mucho lo que es cómo ves el vaso, lo ves medio lleno o medio vacío. Y esto lo he escuchado yo personalmente varias veces por diferentes libros que he leído, también diferentes personas que me gusta escuchar. Lo más importante es saber de que hay distintos tipos de personas y que cada quien percibe la vida de acuerdo al estilo de vida que tenemos. Desde cómo fuimos nosotros criados desde la niñez a tal vez circunstancias que sucedieron que no te esperabas en la vida, en niñez, en tu parte de tu juventud, en la parte de persona ya como adulta, un poco más con madurez. Entonces, cada quien percibe la vida totalmente distinta. Es por eso que muchas veces se hacen ecuaciones o se hacen preguntas y cada quien va a tener una respuesta de acuerdo a cómo la persona ha vivido su vida, cómo ha experimentado su vida. Y es por esta razón que cuando ustedes, estoy segurísimo de esto, de que cuando ustedes han tenido la oportunidad de compartir su negocio, han habido personas que han tenido experiencias buenas como también existen personas que han tenido experiencias malas. Y lo que sucede es de que hay personas que conocen el multinivel y le preguntan así, ¿qué tal? ¿Qué tal te parece la profesión del multinivel? Y la palabra multinivel es como un insulto. O sea, la persona te dice, no, 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 el multinivel es un fracaso, el multinivel solo te roban, solo los de arriba ganan, el multinivel es una pirámide. Entonces, ¿desde qué punto de vista esta persona te está dando su opinión? Es basado en circunstancias que esta persona vivió. En el otro lado, hay personas que estamos teniendo éxito o estamos tratando de tener éxito porque el éxito no es que llegaste y se acabó. El éxito es de todos los días, ¿sí? Personas que trabajan constantemente en construir su vida con éxito, con felicidad. ¿La felicidad es de todos los días? ¿Llegaste a la felicidad y ahí se queda? Definitivamente no. Es un trabajo constante, un trabajo donde si no perseveras y no buscas gente que te ayude a ser feliz o cosas que te ayuden a ser feliz, te rodeas de cosas que te ayudan a ser feliz, pues definitivamente puedes perder esa felicidad, puedes estar triste un día, feliz del otro, pero va a depender mucho de qué es lo que estás haciendo hoy, ¿ok? Hoy, es en el hoy. Entonces, hay personas que en el multinivel están teniendo éxito y si tú le preguntas a una persona, ¿qué tal? Oye, ¿cómo te está yendo? ¿Qué piensas del multinivel? ¿O qué piensas de doTERRA? ¿Qué piensas de esta profesión de lo que es la venta directa, el network marketing? Una persona que sabe lo que es esta profesión y que está yendo bien y que sabe cómo trabajarlo, pues definitivamente te va a hablar bien. Te van a decir, ¿sabes qué? Es una de las profesiones donde realmente la gente que tiene interés, que pone empeño, son constantes, pueden ver resultados muy buenos, resultados no solamente financieros, pero resultados en su salud, resultados donde empiezan a apoyar a otras personas que necesitan crecer, a sus familias, salir de deudas y eso es lo que yo he experimentado en mi vida y quiero ayudarte. En fin, puedes ver de que, y no solamente eso, puede haber una persona que te ve, que ve tanto la profesión del multinivel mal como bien, pero también pueden haber personas que no tienen una opinión porque todavía no, tal vez no han experimentado algo en sus vidas con este tipo de profesión. Entonces, todo va a depender del tipo de persona con la que estás conversando y también quién eres tú, en quién quieres convertirte, quieres ser una de estas personas que ven todo mal o somos personas que tratamos de ver hasta en lo más difícil de nuestras vidas, tratamos de ver aunque sea un poquito de bien, un poquito de positivismo en lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y yo sé que yo le estoy hablando ahora mismo desde un punto de vista, sentado en esta silla, donde tal vez he leído un montón de libros, he tratado de experimentar en algunas cosas de mi vida, difíciles de mi vida, tratar de ver lo positivo, porque es difícil. Como seres humanos, muchas veces nos dejamos llevar más por lo negativo que por lo positivo. Y ustedes se pueden dar cuenta de esto nada más en las redes sociales. En las redes sociales, si es que yo pongo hoy, hoy mismo, miren, acabo de lavar mi carro, que de hecho lo iba a hacer para hacer como un estudio social. Iba a poner una foto de mi BMW del 2021, que recién lo lavé. Miren, acabo de lavar mi carro. ¿Qué les parece? No lo he lavado hace tres meses, pero miren, miren qué lindo quedó. Y una foto de mi carro, ¿ok? ¿Ustedes cuántos likes creen que voy a tener? Tal vez uno, tal vez uno, porque es mi mamá que me ama y va a decir, uy, qué lindo, mijito, qué bueno que lavaste tu carro. ¿Ok? Pero si es que yo llegara a poner un post en mis redes sociales donde digo, estoy enfermo, por favor, oren por mí. ¿Saben qué? No solamente voy a tener like y corazoncitos, sino que lo que va a suceder es voy a empezar a tener comentarios. No te preocupes, Víctor, voy a orar por ti. No, ¿qué te pasó? Espero que estés bien. Corazón por aquí, corazón por allá. Carita con lágrima. O sea, las reacciones van a ser mucho mayores. ¿Sí? Y es porque como seres humanos nos enfocamos más en lo negativo que en lo positivo. Y tenemos que nosotros empezar a cambiar nosotros primeramente para poder cambiar nuestro entorno. Cuando nosotros estamos teniendo mal, malos días, malos meses que no hemos calificado para bonos, comisiones, nos llegó un cheque que no esperábamos, un cheque demasiado bajo. Todo mundo nos está diciendo que no, no podemos cerrar una venta, no hemos podido activar a las personas para que compren sus LRPs. Definitivamente la energía se nos cae, se nos baja y eso es normal. Pero la parte aquí es cómo vamos a procesar esa energía porque se nos baja. O sea, definitivamente, cuando situaciones suceden que no son como queremos que sucedan, que todo está tal vez saliendo un poco mal, está saliendo mal. ¿Cómo tú cambias esa energía para levantarte nuevamente y poder ver de alguna manera lo positivo? Poder ver de alguna manera lo positivo. Y es ahí, es ahí donde nosotros tenemos el poder, porque creanlo que el poder de la mente es tremendo. Entonces, miren esto. Les voy a empezar a abrir su mentalidad para que podamos ver esto de un punto de vista donde ustedes puedan decir, wow, realmente sí depende de cómo yo veo las cosas. Y saben qué, soy de las personas que muchas de las veces me gusta hacer las cosas un poco distintas. Y la verdad que yo he leído las historias de lo que es el vaso medio vacío, medio lleno. Pero yo quería plantearme esto desde el punto de vista de uno de mis, de una de las personas que sigo y admiro muchísimo, que se llama Daniel Javif. Y él se planteó esta parte de una manera un poco distinta, que yo la tomé también totalmente literal, porque me encantó. Fue de que nosotros somos, estamos compuestos la mayor cantidad de qué? De agua, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo este vaso y que muchos de ustedes dijeron que lo ven medio lleno, medio vacío, otros dijeron que está a la mitad realmente. Pero qué tal si es que literalmente, literalmente en tu corazón y en tu mente, porque yo sé que muchos de nosotros vemos este vaso y está a la mitad, o sea, está a la mitad, ¿no? Literalmente, pero qué tal si es que de una manera nosotros podemos ver este vaso lleno por diferentes, diferentes elementos. El número uno que yo puedo ver aquí es el agua, porque se puede ver. ¿Pero qué sucede con lo que no se puede ver? Es ahí donde nosotros empezamos a tener miedo. Es ahí donde nosotros empezamos a formar diferentes tipos de historias en nuestras mentes. Y en temas pasados yo les había hablado a ustedes de que lo que nosotros pensamos, la historia que nosotros nos formamos en nuestra vida, esa historia se vuelve una profecía. Entonces, si yo pienso que soy malísimo vendiendo, es una profecía, se vuelve una profecía. Si yo pienso que todo mundo me va a decir que no y que no puedo vender los paquetes de introducción de doTERRA, se vuelve una profecía. Porque tú estás declarando lo que quieres ver. Tú estás declarando a dónde quieres llegar. Es como un mapa, que tú mismo te vas redactando ese mapa y lo vas dibujando. Y en torno a esa historia, a esa visión, tú vas a empezar a tener éxito o vas a empezar a tener fracasos. Vas a ser más positivo o más negativo. Entonces, ¿sabían que el elemento agua es sumamente importante para vivir? ¿No? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? De hecho, se habla de que una persona puede vivir sin agua por cuántos días. Que hay algunos estudios. Creo que en la Biblia, de hecho, en la Biblia, se habla únicamente de tres personas que lograron vivir sin comer y sin tomar agua por 40 días y 40 noches. ¿Quién es uno de ellos? Jesucristo, para los que hemos leído la Biblia y hemos estudiado un poco esto, es Jesucristo, quien, uno de los únicos que ha podido estar sin comer por 40 días y sin tomar 40 días, sin tomar agua. Otro de ellos fue Moisés. Moisés también estuvo 40 días y 40 noches sin tomar y sin comer. Pero se habla de que nosotros, con agua, aproximadamente sin agua, tal vez podemos vivir unos, no sé, algunos días, ¿no? Sin agua y sin comer. ¿Pero qué sucede? Si es que yo les digo que este vaso también está lleno porque tiene oxígeno, tiene aire, pero el aire no lo podemos ver. Y ustedes dicen, ay, pero eso ya sabía, ya sabía que hay aire. O sea, ¿cómo, Víctor? O sea, no me vengas con tonteras. O sea, ya sabíamos que tiene, el vaso tiene aire y hay agua. Pero ¿puedes ver el aire? ¿Realmente está lleno de agua y de aire? Es como la fe. La fe mueve montañas. ¿Pero tú puedes ver la fe? ¿Puedes ver la fe? No. La fe es ciega. Pero la fe tiene que, la fe, la única forma de lograr cosas es por medio de acciones. ¿Pero cómo sé que hay oxígeno? ¿Por cuánto tiempo puedes vivir sin oxígeno? ¿Por tres días? ¿Cuarenta noches? No. Tal vez por algunos segundos y los mejores buceadores del mundo, tal vez por algunos minutos. Tal vez. He visto en Discovery Channel que hay bucea. Es increíble. O sea, estas personas han desarrollado sus pulmones de tal manera que pueden aguantar bajo el agua, que es presión. Estamos hablando no solamente de aguantarse el oxígeno, sino que están con una presión tremenda en sus pulmones. Creo que era como 10 minutos, 15 minutos. Es tremendo. Pero una persona común y corriente, como yo, como ustedes, miércoles, o sea, yo no sé, tal vez un minuto, tal vez un minuto, dos minutos, aguantarme, aguantarme el oxígeno. Pero sabemos que hay oxígeno. ¿Por qué? Porque podemos respirar. Porque lo respiramos. No lo podemos ver. Tenemos que tomar acción de tal manera de que nuestro enfoque pueda saber y creer de que este vaso está lleno literalmente para que nuestro positivismo empiece a elevarse. Y hay diferentes métodos que podemos empezar a desarrollar para que cuando se vengan pensamientos negativos, poderlos empezar a cambiar por pensamientos positivos. Y ustedes saben que nosotros tenemos las mejores herramientas a nuestra mano. Ustedes saben que una de las mejores maneras de poder nosotros cambiar un pensamiento negativo, un pensamiento positivo, y no solamente cambiarlo, pero formar memoria, porque de eso se trata. Se trata porque lo que sucede es de que muchos de nosotros hemos tenido experiencias que han sido grabadas, imprentas, han sido impresas en nuestro corazón, de tal manera de que es difícil olvidar. Es difícil olvidar y te sientes triste y cada vez que te viene ese pensamiento no tienes ganas ni de salir de la casa, te sientes totalmente defraudada porque dices he tratado todo, he dado todo de mí, realmente he hablado con 20 personas, todos me han dicho que no, nadie quiere hacer el negocio conmigo, no hablo inglés, no hablo bien el español, no hablo bien cualquier cosa que sea, y eso se empieza a grabar de tal manera que se forma memoria, no solamente, eso es memoria celular, ok, memoria celular. Entonces, una de las mejores maneras es cambiar esa memoria con pensamientos positivos, la primera es, ok, se me viene un pensamiento, miércoles estoy tan malo vendiendo, nadie me ha dicho que sí, no he podido cerrar ni una sola venta, ok, cambiar ese pensamiento positivo y les estoy diciendo en serio, ok, es de agarrar un aceite esencial, el que más les guste, ok, lo que van a hacer es pensar en lo que a ustedes les haga felices, ok, porque la situación no se trata nada más de cambiar el pensamiento por, ah no, es que soy excelente vendiendo, es que soy buenísimo vendiendo, o sea, tampoco, si es que eres malo vendiendo, tampoco te vas a mentir, o sea, no vas a pensar en que los muertos se reviven a los tres días, no, lo que sí es podemos cambiar ese pensamiento negativo por una circunstancia o una memoria tuya positiva, para que de esa forma podamos empezar a trabajar en un hábito, en un hábito que ese hábito después te pueda llevar a formar felicidad más constante y positivismo más constante, porque definitivamente te mentiría si te dijera de que cuando formas este hábito nunca más vas a ser triste, nunca más vas a sucederte cosas malas, no, no se trata de eso, se trata de ser constante en cosas que tú puedes controlar para poder cambiar muchas veces esos disparos que te hacen acordar de cosas negativas, porque va a pasar, va a suceder y te van a seguir sucediendo en la vida, entonces lo que hace es, respiras, ok, soy malo vendiendo miércoles, entonces que respiras un poco de aceite esencial, el que más te gusta, y puedes acordarte de algo que te ha hecho sentir bien, no sé, algún evento, tal vez en alguna persona que siempre que piensas en esa persona te hace sentir bien, o tal vez en algún logro que tú hayas tenido en tu vida, en cuando diste a luz, en la felicidad que tu hijo te traía, tu bebé, la felicidad, y entonces en ese momento lo que haces es empiezas a respirar y empiezas a tener ese tipo de recuerdos y pensamientos positivos, mientras más frecuente y más frecuencia tú tengas en esta habilidad de poder conectar un aroma, un pensamiento de ir de negativo a positivo y eres constante, te doy mi vida, te doy mi cabeza, porque lo he vivido y lo vivo, ok, de que va a irte mucho mejor, porque tu energía va a ser más positiva, tu energía se va a elevar, y cuando nosotros trabajamos con energía más elevada, hacemos llamadas con energía elevada, mandamos textos con energía elevada, escribimos un mensaje con nuestra energía elevada, llamamos a doTERRA con nuestra energía elevada, a nuestros prospectos con nuestra energía elevada, las cosas salen mejor, la gente te siente, a diferencia de que si tengo un día malo, ok, porque días malos suceden, días donde tenemos cosas que sucedieron y no eran tan buenas, pero tienes que hacer una llamada, o sea, tienes que trabajar, o sea, no puedes cerrar las puertas de tu negocio porque amaneciste triste, pero qué es lo que puedes hacer para que tu energía se eleve y la gente pueda sentirte de tal manera, porque si estás, me ha pasado, yo les digo, me ha pasado, donde me he encontrado triste y con mi energía baja empiezo a hacer llamadas, empiezo a contestar mensajes, la gente te siente, la gente te siente, no siente, ok, y es por eso que es muy importante este ejercicio que yo les acabo de mencionar, es muy importante que lo, si quieren lograr un cambio y que se vuelva, y que se vuelva un hábito, es muy importante que ustedes lo puedan practicar una, y tal vez lo que pueden decir, ok, pueden decir, ok, hoy mi propuesta es, me quiero proponer que por lo menos, si se me viene tres pensamientos negativos, voy a hacer el ejercicio tres veces, y al siguiente día dices, ok, logré hacer mis tres veces, hoy quiero hacerlo cuatro veces, cinco veces, seis veces, hasta que llega un momento de que lo empiezas a hacer naturalmente, lo empiezas a hacer naturalmente, y esto es, no es fácil, pero si se puede, con constancia, no es fácil, como seres humanos, a veces nos encanta estar con las lágrimas en la cara, estarnos acordando de lo mal que nos fue en nuestras relaciones, en lo mal que nos fue en el día de cierre, que no califique para esto, no califique para lo otro, y estás que te enfocas en lo malo, ok, es ahí donde podemos empezar a cambiar nuestros pensamientos, para que nos lleven a tomar decisiones más elevadas, ok. En el video, no sé si ustedes vieron un video donde compartí en las redes sociales esta mañana, les hablaba del semáforo rojo, sí, les hablaba un poco de lo que era el semáforo rojo, y les di un ejemplo donde les pedía que cerraran sus ojos, y que se imaginaran ustedes, en su carro, regresando a su casa, y el mismo semáforo rojo de todos los días, siempre está rojo, y hay un tráfico de esos que lo que tú quieres es nada más llegar a tu casa, poder tranquilizarte, llegar a comer, estar con tu familia, y relajarte después de un día de trabajo, y peor si es que te fue mal en el trabajo, que tu jefe te hizo tal cosa, tal vez algún cliente te salió cascarrabias, y ese semáforo al frente tuyo, miércoles, siempre está rojo, o sea, ¿por qué siempre está rojo el semáforo? y te hace poner más desesperada, te hace poner más, con más histeria, se te vienen pensamientos de que voy a tirar ese semáforo una de estas noches, voy a cortar los cables del semáforo, y bueno, y en fin, se te empieza a revolver hasta el estómago, pero sucede de que al siguiente día, invitas a uno de tus compañeros de trabajo, a que, a que cene en tu casa, y sucede que el bendito semáforo al final del día, está en rojo también, y en el auto dices a tu compañero de trabajo, a tu amigo que acabas, y a mi amiga que acabas de invitar a cenar, a tu casa, dices, este bendito semáforo me tiene tan cansado, de que todos los días está en rojo, no hay día que el semáforo esté, por lo menos en amarillo, para cruzarme en amarillo, ¿ok? y tu amigo te regresa a ver, y te dice, oye, a mí me encanta que el semáforo se haya puesto en rojo, no sé si te habías dado cuenta, el atardecer que hay, el atardecer que hay detrás de esas montañas, mira cómo el sol está resplandeciendo entre esas dos montañas, mira, oye, qué lindo realmente los alrededores de donde has sabido vivir, me encanta cómo se ven tal vez esos edificios, me encanta, o sea, y si te puedes dar cuenta nuevamente, como de un punto de vista de amargura, a otra persona, totalmente se ven dos distintas cosas, entonces, es ahí donde vemos, tu vaso está lleno, o está medio lleno, o medio vacío, o medio lleno, o sea, cómo quieres ver, tú decides, tú decides con quién te llevas, tú decides qué pensamientos pones en tu cabeza, tú decides qué música escuchas, tú decides qué programas de televisión quieres ver, tú decides en qué quieres invertir tu tiempo, tú decides, y todas esas actividades, todos esos pequeños pasos que vas tomando, te van a llevar a ti a formar diferentes hábitos de vida, que es la razón por donde nos encontramos en este mismo momento, la situación que nosotros tenemos en este mismo momento, es debido a cómo nosotros hemos visto el vaso de agua, y las acciones que hemos tomado sobre cómo estamos viendo nuestro entorno, nuestro alrededor, tal vez todo esto suene muy supersticioso, tal vez suene que lo hemos escuchado varias veces, pero si lo has escuchado varias veces, es momento de que realmente tomemos esta información, este aprendizaje, esta herramienta, y la utilicemos primeramente para nosotros mismos, para nuestro éxito, para nuestro crecimiento, porque si tú no creces, ¿cómo puedes ayudar a otros? Si tú no tienes éxito, ¿cómo puedes ayudar a otros a tener éxito? Entonces, es muy importante, que muchas veces puede sonar hasta un poco egoísta, decir, no, primero yo, primero yo, es que primero eres tú, tienes que darte prioridad a ti primero, primero soy yo, quiero asegurarme de que puedo ver ese vaso, lleno tal y como es, porque si yo necesito agua, también necesito el otro elemento de aire, y veo este vaso totalmente lleno por lo que es, y mis creencias, empiezan a surgir de tal manera, de que se vuelven profecías, ¿recuerdan? Y estas profecías, si nosotros somos más positivos, y vemos las cosas siempre sacándole algo positivo a la vida, ¿cómo piensan que su profecía va a ser, su futuro va a ser? Primeramente, su presente, porque si tú eres positivo en cualquier situación, circunstancia, y te adaptas a la circunstancia, viendo siempre el lado positivo, tu presente va a ser mucho mejor, tu reacción va a ser mucho mejor, tu acción, reacción, tu vida va a ser mucho mejor, y de eso se trata esta vida, se trata de quienes somos, de lo que logramos, de las amistades que tenemos, y en este caso, del negocio que tenemos en este momento, no saben cuánto me hubiera encantado tener estas habilidades, porque no es que soy perfecto, y no es que soy el más experto en esto, pero sí trato, sí trato, no saben cuánto hubiera dado para poder tener esta habilidad, al nivel que la estoy formando, al comenzar mi carrera con Doterra, pienso que se me hubiera hecho mucho más sencillo, no pienso, sé que hubiera sido más sencillo, poder tener éxito un poco más acelerado, por cómo reacciono, por cómo veo las cosas, porque tengo más paz, porque sé de que para que exista éxito en la vida, tiene que haber lo opuesto, tiene que haber lo opuesto, no puede ser nada más fluir y fluir y fluir, para el éxito, tiene que haber esa parte opuesta donde te presiona, ok, y poder tener un entendimiento de esto, para que esta fórmula, porque es una fórmula, pueda empezar a tomar un resultado, y ese resultado es el que ustedes quieren, y es el que persiguen, saben que la gente no persigue el dinero, la gente persigue lo que el dinero te puede dar, la gente persigue felicidad, la gente persigue sentirse bien, nosotros perseguimos sentirnos bien, yo no persigo el dinero, no, 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 yo persigo lo que a mí me hace sentir bien, lo que a mí me trae paz, felicidad, son esos sentimientos los que perseguimos, todos perseguimos un tipo de sentimiento, que en alguna vez en nuestra vida, nos ha hecho sentir llenos, y ese es el sentimiento, que queremos lograr, y es ahí donde tú necesitas ver el vaso lleno, porque si quieres sentirte llena, lleno de lo que a ti te apasiona, de esa emoción, tienes que empezar a ver este vaso lleno, 50-50, 50% agua, 50% aire, o si es que el vaso tiene 30% agua, pues voy a ver lo restante, lo lleno con aire, con agua, lo que sea, pero son esos elementos, que te ayudan a ti a trascender, y ser una mejor persona, mejor persona, ¿ok? Entonces, nosotros estamos en una vida, donde sé que hemos pasado por situaciones, que han sido difíciles, cada quien con su circunstancia, cada quien con su reacción, cada quien con sus niveles de estrés, porque todos los que estamos aquí conectados, todos hemos pasado por momentos difíciles, no hay nadie que se escape, lo más importante es, cómo tú vas a reaccionar, y ver a tu entorno, date un momento, antes de reaccionar, y de seguir viendo las cosas negativas, date un momento, retrocede, y mira a tu alrededor, y mira las cosas positivas, que la vida te está dando, para que de esa manera, puedas tomar decisiones, y muchas veces toma, tal vez salir del entorno, donde te encuentras en ese momento, no para escapar, pero tal vez necesitas salir de ese entorno, a darte un respiro, en otro entorno, por un momento, donde encuentres paz, donde encuentres más claridad, puedas encontrar una respuesta, y regresar a donde estabas antes, para poder resolver tu entorno, para poder seguir adelante, y seguir progresando, pero no dejes, no te envuelvas con la misma ola, no dejes que la ola, esa ola que muchas veces revienta, tú seas parte de esa explosión, que se da en las olas, pero que tú puedas ser parte de la solución, eso es muy importante, entonces mira esto, me encantó este dicho, dice, por favor, ampliemos nuestras miras intelectuales, y veamos en el vaso, algo más que el agua, veamos en la vida, algo más que lo evidente, y saben algo, creo que lo repetí, esto hace algunos, hace algunas veces atrás, hace algunas clases atrás, no sé cuántos de ustedes, cuando yo era niño, me gustaba ver los Thundercats, si saben los Thundercats, cuando era niño, esos eran los dibujos animados, creo que son los más viejos, que yo me acuerdo, no sé si se acuerdan, de los Thundercats, de este tipo, que tenía la espada, y decía, Thunder, Thunder, Thundercats, y decía, espada del augurio, déjame ver más allá, de lo vidente, ¿se acuerdan? ok, para los que veían este, tanto me gustaba el show, que imagínense, me acuerdo hasta ahora mismo, ok, entonces este tipo, lo que hacía era tomar su espada, y le decía a su espada, que le deje ver más allá, de lo vidente, y eso es lo mismo, que sucede con nosotros, cuando somos más positivos, ¿sabes qué? vas a poder ver más allá, de lo vidente, saca tu espada, y ve más allá, de lo vidente, llena ese vaso, con lo que tengas que llenar, con agua, con aire, con los elementos más poderosos, que tiene esta tierra, y ve más allá, de lo vidente, y no dejes, que las circunstancias, que la vida te pone, para que crezcas, porque acuérdate de esto, no dejes, y escucha bien esto, no dejes, que las circunstancias, que la vida te pone, para que crezcas, te dejen tirada, nuevamente, no dejes, que las circunstancias, que la vida te pone, para que crezcas, te dejen ahí tirado, estas son para que crezcas, para que te levantes, seas más fuerte, y, tengas la fortaleza, no solamente para levantarte tú, sino para levantar a otros, ¿sabías algo? Uno de los mandamientos, y este fue algo, que tuve la oportunidad, de compartir este domingo, en iglesia, pero uno de los mandamientos, que nos, uno de los mandamientos, más, preciados, que te podría decir, que existen, el primero es, amar a Dios, sobre todas las cosas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el segundo? ¿Saben? No saben, amar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, ¿y saben lo que sucede? Sucede esto, de que cuando nosotros, vemos más allá, de lo que nos, a nosotros nos aflige, y nos enfocamos, en lo que podemos hacer, alrededor de nosotros, ¿saben quién toma, las riendas, o quién toma, al toro por los cuernos, para ayudarnos a nosotros, mientras nosotros, empezamos a ver más allá, de lo vidente, solucionando lo que nos rodea, y ayudando a lo que nos, a la vez ayudando, y sirviendo a lo que nos rodea, hay un Dios poderoso, que la promesa está ahí, de que Él se encargará, de llevar tu peso, y eso es totalmente, totalmente, una veracidad, ¿ok? Y si lo crees de esa manera, tenlo por seguro, que eso sucederá, sucederá en tu vida, entonces, algo más, que quería mencionarles acá, por aquí, ok, hay otro dicho, una persona feliz, no tiene un conjunto, de circunstancias, sino un conjunto, de actitudes, ¿no les parece? Una persona feliz, no tiene un conjunto, de circunstancias, sino un conjunto, de actitudes, me encantó, cuando leí esto, aquí viene otra, ok, dice esto, cambia tus pensamientos, y cambiará tu mundo, así de sencillo, cambia tus pensamientos, y cambiará tu mundo, ok, y, nosotros, podemos tener siempre, este vaso lleno, siempre, y cuando tú pienses, que te falta un poco, de oxígeno, no te preocupes, respira un poco, haz esto, y vuelve a recargarte, y esos son los pequeños momentos, que necesitamos, para, tal vez, hacernos un poco hacia atrás, tomar un poco de oxígeno, rellenar nuestros pulmones, con lo que necesitamos, y seguir adelante, pero lo más importante, es no dejar de respirar, lo más importante, es no dejar que ese vaso, quede vacío, ok, siempre hay buenos comienzos, acuérdate, de que si tienes vida hoy, es porque hoy, es un nuevo comienzo, para ti, la única manera, de no tener un nuevo comienzo, o de tener una nueva oportunidad, es el día, que no abras tus ojos, y estés ya, bajo tierra, y aún así, aún así, yo, creo que aún así, tenemos oportunidades, pero algo muy importante, es de que hoy, quería transmitirles a ustedes, en el día del amor, y la amistad, de que, en todo momento, y en todo lugar, siempre, siempre y cuando tú tengas vida, hay nuevas oportunidades, quería recordarles, de que si estás pasando, por momentos, donde tu negocio, tal vez no está yendo, de la misma, de la forma, en que tú crees, que debería ir, pues hay un nuevo comienzo, y hay nuevas oportunidades, las oportunidades, las oportunidades, quienes las crean, eres tú, viniendo a clases, escuchando, motivándote, pero sabes que, es tanto lo que yo puedo hacer, motivándote, ayudándote, tratando de inculcarte, herramientas, en estas mañanas, de mentoría de los lunes, pero realmente, la motivación más fuerte, viene de dentro de ti, no hay ninguna persona, que va a poderte ayudar, a mantener tu motivación, la única persona, que puede, trabajar, por su propia motivación, para mantenerte motivada, eres tú mismo, eres tú mismo, no hay nadie más, que se interese más, por tu propio bienestar, que tú mismo, y si no comienzas, ahora mismo, no va a haber, alguien, que se interese más, que tú mismo, ok, así que, enfócate en eso, muchas veces, nos toca ser un poco egoístas, enfócate en ti, primero, enfócate en ti, primero, y sabes que eso, no es egoísmo, cuando tú creces, cuando tú te amas, cuando tú crees, cuando eres más optimista, cuando tienes energía, más negativa, más positiva, perdón, eso es una influencia, para los que te rodean, ok, entonces, con esto, yo quiero despedirme, y quiero también, tal vez abrir esto, a preguntas, a comentarios, me gustaría también, saber, qué es lo que piensan, sobre este tema, voy a abrirles, el micrófono, para que puedan, hacerme preguntas, ok, o tal vez, comentarios, lo que ustedes quieran, vamos a abrir esto, la proteína de Luterra, con raspberry, con frutillas, no, no es frutillas, es las raspberries, ni sé, cómo se dice eso, soy, he hecho el agringado aquí, y soy más latino que qué, a ver, cómo se dice raspberries, es las cerezas, no, no, es que ya tanto tiempo, acá uno, como que, mezcla el inglés, con el español, ok, no sé, parece que todo el mundo está, frambuesas, ¿no? Frambuesas, sí, yo creo que sí, no, Víctor, un comentario, es muy real, y una, algo que también he leído, es que, en verdad, lo que nos ocurre, son hechos, el significado, es lo que uno, la actitud de uno, es lo que da el significado, o sea, puede ser bueno o malo, pero en verdad que, que no haya llegado a rango, no tiene que ser bueno o malo, tiene que ser, es un hecho, eso es lo que pasó, lo que tú sientas, lo que tú tomes de eso, depende de tu, tu, tu mentalidad, o de tu actitud, de repente, no llegamos a rango este mes, entonces, no, no, fue terrible, no, bueno, tengo que trabajar más, o una lección para aprender, otro caso, puede ser, ah, llegué a rango, súper bueno, bueno, también puede ser malo, si tú lo interpretas de una forma, a mala, entonces, todo depende de, todo lo que ocurre, es un hecho, y el, y yo, con mi esposa, hablamos mucho de eso, es que, el significado, se lo da uno, o sea, yo te puedo decir, ah, o sea, tú lavaste tu carro, y yo puedo decir, eso es un hecho, yo puedo decir, ah, qué bonito carro, o también, yo puedo decir, ay, mira, Víctor estaba deseando que tienen carro más bonito que yo, o puede decir, ah, mira, hay una oportunidad de ganar ese carro, depende, o sea, eso es un hecho, la actitud de lo que, la persona es que le da ese significado a ese hecho, porque el hecho en sí, no tiene ningún valor, es todo lo que tú le pones, a todo lo que te pasa. Me encantó, me encantó, es de, de seguro, gracias por compartir, de verdad que sí, sabes que, tal vez nos deberíamos proponer hoy, por hoy, si es que venga algún post, de alguna persona en las redes sociales que dice, me gané la lotería, o algo que le salió bien, pónganle un comentario, y díganle, sabes que, estoy feliz por ti, qué bueno que, que te sucedió esto, o te ves muy bien, o te ves algo, algo bueno, ok, ¿quién más tiene algún comentario? hola Víctor, chiqui, un gusto saludarte, este, estaba mencionando ahí, de, que escucha, a varias personas, ¿a quiénes escuchas? ¿quiénes son, tus, por decir, tus mentores, de desarrollo personal? porque, obviamente, para uno llegar a ese nivel de evolución, o de conciencia, como el que nos has manifestado al día de hoy, eso ha implicado, no solamente un trabajo a nivel espiritual, sino, este, a quienes estás escuchando, con quienes te estás rodeando, este, porque es importante, obviamente, para poder cambiar este pensamiento, entonces, me gustaría saber, ¿qué hace mi diamante, para el desarrollo personal, para, también, este, de ir creciendo, en esa área? Gracias. Mira, en realidad, ¿sabes qué? Mi crecimiento personal, el más valioso, que he tenido en mi vida, y el que me ha ayudado, después de descubrir, otras personas, que me ayudan, pero, y tal vez va a sonar, un poco cursi, pero es la verdad, ¿ok? Realmente, ha sido, Jesucristo, y, y, y sabes que, en realidad, ha sido, las palabras, que, que están, en las escrituras, las, las palabras, que me han ayudado, a levantarme, una y otra vez, y saber, y saber, de que existe, un poder más grande, que, cualquier otra persona, en este mundo, para levantarme, a mí, una y otra vez, y, son tan sabias, sus palabras, de que, uno puede encontrar, frases motivadoras, y, no solamente frases, sino, herramientas, que nos permiten, a nosotros, poder volvernos, más fuertes, y, y poder encontrar, soluciones, a todo lo que, a todo lo que nos ataque, en esta vida, ahora, acuérdate algo, en esta vida, existe la parte opuesta, y la parte opuesta, es maligna, la que nos quiere ver caer, eso es real, o sea, te estoy hablando, de algo real, y si nosotros, nos protegemos, por medio de algo, más poderoso, que eso, constantemente, diariamente, tú vas a crecer, y vas a sentirte, vas a sentir poder, porque esto es algo, que yo he hablado, anteriormente, nosotros somos, creados, para los que crean, y tal vez, van a creer, van a creer, que soy demasiado religioso, o no, pero creo que, si me hiciste esta pregunta, es por algo, nosotros, hemos sido creados, por un Dios, y si nosotros, fuimos creados, por un Dios, que piensas, que somos, somos hijos, de un Dios, es decir, nosotros, tenemos todo, lo que nuestro padre, tiene, y él quiere, que nosotros, seamos mejores, ok, entonces, sabes que, escucho mucho, me encanta, escuchar música cristiana, me encanta, leer, muchos artículos, sobre lo que es, la parte, de lo que es, religión, esperanza, me encanta, escuchar mucho, de lo que es eso, ok, pero uno, de mis autores favoritos, que siempre, siempre busco, se llama, Tony Robbins, que ya muchos de ustedes, también lo, lo, lo conocen, y he leído, muchos de sus libros, muchos de sus libros, de hecho, los tengo, en audiolibros, y son los que me gusta, también estar constantemente, leyendo, y nuevamente, revisando su material, porque, no se trata nada más, de leer una sola vez, sino, realmente, ponerlo en práctica, ok, entonces, por ejemplo, en mi librería, de libros, de personas, que, que me gusta leer, y que me gusta seguir, como motivadores, y personas, que puedo conseguir, buenas herramientas, es, uno de ellos, es Tony Robbins, por ejemplo, no sé si han escuchado, de este, este chico, que se llama, Jay Shetty, Jay Shetty, me encanta, les voy a escribir aquí, se llama, Jay, um, Jay, ah, ¿cómo se llama? Jay Shetty, ok, es un, es un tipo, increíble, con una, con una espiritualidad, increíble, yo pienso, de que, mientras más espirituales, nosotros nos volvemos, más se nos amplía, nuestra vista, al futuro, habla mucho, de conexión, también, por ejemplo, otro de los, de los que estoy, que he seguido, recientemente, hace algunos años atrás, también es Daniel Javif, que ha escrito, ha escrito algunos libros, con la parte espiritual, con la parte un poco más, actualizada, es decir, a la parte, actualizada, con lo que está sucediendo, en el mundo, hoy en día, me encanta bastante, esa parte, y, y bueno, esos son uno de los que, que leo constantemente, y escucho constantemente, todos los días, eso es, y sabes, que no me lleno de tanto, de tantos libros, y de tantas cosas, porque, si trato de que, si estoy leyendo algo, pues leerlo bien, y poner las cosas en práctica, no sé, algo más, alguna pregunta, más, saben que, también, ahora que se me viene a la cabeza, John Maxwell, saben que, tomé un curso de él, de hecho, un curso, uno de los cursos, que llevé, para, para, para hacerme coach, de vida, tomé un curso de él, de John Maxwell, muy, muy bueno, ay, bet, amas a John Maxwell, si es muy bueno, muy bueno, las enseñanzas que hay, las herramientas, que este tipo tiene, son buenas, o sea, no solamente es palabras, palabras, tras palabras de motivación, son herramientas, excelentes, que te da, de vida, chévere, ok, saben lo que les pediría, no sé cuántos de ustedes, me pueden ayudar, como siempre, tomando una foto, de la, de la clase, subiéndola, en Instagram, y haciendo un tag, haciéndome un tag, para que aparezcan, en las historias, y más y más personas, puedan saber, de estos lunes, de mentorías, con eso, amigos, amigas, les dejo, les mando, un gran abrazo, un gran abrazo, que esta semana, sea llena, pero llena de logros, llena de logros, a seguir conquistando, sus metas, sus deseos, no dejen que nadie, les quite sus deseos, sus metas, nadie, 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 ni la persona, que duerme, al lado de ustedes, ok, y vamos con todo, échenle a andar, les quiero un montón, un montón, y acuérdense, de que, si nos rodeamos, de gente, que nos ama, de verdad, y quieren lo mejor, de nosotros, es mucho mejor, desháganse, de los que no, y no es por malo, es por bueno, ok, que pasen muy bien, chao, chao, buenas tardes, a todos ustedes, que estén muy bien, bye, chao, gracias Víctor, gracias a ustedes, bye, bye, bye,